Oh, que te ponga un peso allá. Ok, aquí Ingrid trabajando, haciendo unas camisetas para cumpleaños en nuestro local, Museo Amigos de Más Indiar Certa de Cuideas. Para el Facebook, para el Instagram, para todos los amigos, pues un saludo. Ingrid, ¿qué les puedes decir? Sigan nuestras páginas. Los esperamos. Ah, claro, también nos pueden visitar, previa cita, llámenlos y nosotros con gusto los atenderemos. Excelente calidad de camisetas. Así que, chicos, ya saben, tenemos las luces apagadas, por eso está oscuro aquí. Bueno, más adelante más videos de su museo para que conozcan un poco más de lo que es nuestro local. Un abrazo para ustedes.